Esa es la visión que se ha olvidado ¡El sol! ¿Van a salir de la visión? Marito, marito, tranquilo ¡El sol! ¡El sol! ¡Van a salir de nuevo! ¡Van a salir de nuevo! ¡Van a salir de nuevo! ¡El sol! ¡Van a salir de nuevo! ¡Van a salir de nuevo! ¡Van a salir de nuevo! ¡Orguente, marito! ¡Van a salir de nuevo! ¡Van a salir de nuevo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ven y te voy para aguantarte, me olvido de que me lo siente, me olvido de que me lo siente y me olvido de que me lo siente, me olvido de que me lo siente. Ven y te voy para aguantarte, me olvido de que me lo siente, me olvido de que me lo siente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!